Este martes 15 de marzo, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue detenido en el municipio de General Terán, acusado por uso indebido de recursos públicos para la captación de firmas que le permitieron obtener la candidatura presidencial para las elecciones federales de 2018. Pero el Bronco no es el único ex gobernador que ha sido detenido. Mario Villanueva Madrid, conocido como el Chueco, fue detenido en 2001, dos años después de concluir su mandato en Quintana Roo. El Chueco fue señalado de vínculos con el narcotráfico, en específico con Amado Carrillo, el señor de los cielos, cuando aún era gobernador. Incluso Villanueva Madrid desapareció dos días antes de dejar su cargo y no apareció en la toma de protesta de su sucesor, Joaquín Hendrix Díaz. En 2012, Manuel Cavazos Lerma, el ex gobernador de Tamaulipas, fue investigado por el gobierno de Felipe Calderón por tener nexos con grupos delincuenciales. Como precandidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto respaldó a Cavazos Lerma, quien aspiraba a una curul en el Senado. En abril de 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el ex gobernador priista Tomás Jarrington fue detenido en Florencia, Italia, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un año después de su detención, la Corte Suprema de Justicia de Italia rechazó la solicitud de extradición de Jarrington, hecha por el gobierno de México. Y en abril de 2018, el ex gobernador Tamaulipeco llegó a Estados Unidos para enfrentar 11 cargos por crimen organizado, contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude. En octubre de 2017, el ex gobernador Eugenio Hernández fue detenido en Ciudad Victoria por peculado y lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos pidió en diciembre de ese año la extradición de Hernández por los delitos de fraude bancario y operaciones de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Dos semanas antes de terminar su gobierno en Veracruz, Javier Duarte solicitó licencia al cargo y huyó del país a bordo de un helicóptero, el cual era propiedad del estado veracruzano. El 15 de abril de 2017, fue detenido en un hotel de lujo ubicado en el municipio de Panahachel, departamento de Solola, en Guatemala. La Policía Nacional Civil, a través de Interpol Guatemala, explicó que Duarte fue arrestado en el área común del hotel. En 2020, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido en Florida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En 2017, la justicia de Chihuahua emitió la primera orden de aprehensión tras detectar una deuda pública que ascendía a 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6 mil millones de pesos y el desvío de 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015. En el 2021 y tras ocho meses de seguirle la pista en cinco estados, el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue detenido por agentes federales en Nuevo León, junto con su hija Lidy Alejandra Sandoval, en cumplimiento de órdenes de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades identificaron al menos 40 domicilios en Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y la capital, en los que se habría ocultado el exmandatario PRIista acusado por Estados Unidos de haber recibido sobornos del cártel Jalisco Nueva Generación, cuando fungió como gobernador entre 2011 y 2017.